En tu día, madrecita, yo te canto Encomando con el alma esta canción Yo te entrego con ternura esta estrofa Y te brindo la más tierna evocación Oh madre, tu cariño es eterno Mil noches, tu sin poder dormir Tus brazos podijaron mis sueños Sufriste para hacerme vivir Música Música En tu día, madrecita, yo te canto Encomando con el alma esta canción Yo te entrego con ternura esta estrofa Y te brindo la más tierna evocación Por eso, mi afán es adorarte Y amarte con ternura sin ti Ya nunca, madre, podré pagarte Tan grande, lo que has hecho por mí Música 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 Música